Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Martínez, coordinadora del evento Mexigráfica. Los saludo, esperando se encuentren todos muy bien y en casa. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar de Mexigráfica junto con el apoyo de Cintermex. Quiero comentarles que este webinar estará siendo grabado y podrán verlo en nuestra plataforma de YouTube. Más adelante les estaremos haciendo llegar la liga para que puedan descargar el contenido. También de su lado derecho en la pantalla hay un recuadro en el cual pueden hacer preguntas, las cuales estarán siendo contestadas durante la presentación. El nombre de este webinar es Estrategias de Marketing durante la Contingencia y para darnos esta presentación cedo el espacio a Julio Bojorquez de la Empresa Central Interactiva. Muchas gracias Julio y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Julio César Bojorquez. Llevo muchos años trabajando en el tema de marketing digital. Empecé yo trabajando hace muchísimos años en agencias de publicidad y poco a poco fui tomando experiencia y hace 15 años decidí fundar mi agencia. Les voy a compartir pantalla para que empecemos ya con la presentación. Denme un segundito, por favor. Hoy vamos a platicar un poco acerca de estrategias de marketing durante la contingencia. Trabajamos con algunas marcas y con algunos eventos corporativos. Nosotros tenemos dos líneas principales de negocios. Marcas emergentes como Fila, como Pronto, como Dixon, como Grisi, que son marcas que requieren, empiezan a nacer o son marcas que ya son conocidas, pero que no son todavía marcas transnacionales, ¿no? O sea, no son marcas tan gigantescas. Y trabajamos también en el ramo de eventos. Nosotros somos la agencia que apoya en el marketing digital a Mexigráfica. Trabajamos para Cintermex también y para algunos otros recintos y para algunas otras empresas del ramo de los eventos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a entrar en materia. Este año se nos presentó como muy complicado, ¿no? O sea, tenemos falta de liquidez, se están posponiendo algunos eventos, reducción de presupuestos, estrés, crisis, ansiedad, como que el camino se ve demasiado complicado. ¿Qué rumbo tenemos que tomar para poder afrontar ese camino? Hoy las empresas tenemos que aprender a hacer algo y ese algo se llama generar valor. ¿Cómo vamos a poder generar valor para nuestra empresa? Pues hoy lo vamos a aprender y vamos a trabajar con eso. A veces pensamos que es imposible. Pensamos que es imposible mantener nuestra plantilla laboral y yo les pregunto si están dispuestos y más en el ramo de las artes gráficas, si están dispuestos a que su competencia se lleve toda su experiencia o si están dispuestos a que la gente que están despidiendo se vaya y se convierte en su competencia, porque el mismo nombre de artes gráficas nos dice, es un arte. Y invertimos mucho tiempo y invertimos, el tiempo es dinero al final del día, invertimos mucho dinero, mucho tiempo y mucho dinero capacitando a nuestra gente para que después los dejemos ir, ¿no? Pensamos que es imposible tener flujo de efectivo. Yo les preguntaría, quiero que recapaciten unos segundos y que me digan, ¿creen que están haciendo todo, todo, todo lo que, lo posible para poder este, para poder generar dinero? Recapaciten un par de segundos, ¿creen que están haciendo todo lo posible? Creemos también hoy en tiempos de pandemia que es imposible concretar ventas y yo les quisiera preguntar, ¿creen que es el tiempo de vender o de aprender a conectar de una manera nueva con sus clientes? Yo creo que ese es el momento de empezar a conectar y de empezar a generar nuevas, nuevas relaciones y replantear la relación que tenemos con nuestros clientes. Pensamos que es imposible invertir en publicidad y nosotros, porque las artes gráficas están estrechamente ligados al ramo publicitario, aunque tienen vertientes sociales, organizacionales, etcétera, etcétera. Yo les preguntaría, pero somos los que menos invertimos en publicidad. O sea, nosotros hacemos publicidad, pero a veces somos los que menos invertimos en publicidad y eso no es posible. Yo les preguntaría, ¿quieren suicidarse comercialmente? Porque ustedes venden publicidad y no es posible que no hagan estrategias para sí mismos. Es importante que hagan estrategias para promover sus productos y servicios. Pagar a proveedores e impuestos. Creemos que es imposible ahorita. ¿Ustedes están dispuestos? Yo les preguntaría, ¿ustedes están dispuestos a invertir sus ahorros en su propia empresa por unos dos o tres meses? Porque si ustedes no están dispuestos a invertir sus ahorros en su propia empresa, pues nadie lo va a hacer. Yo los invito a que reflexionemos con estas preguntas y finalmente creemos que es prácticamente imposible cerrar 2020 con números negros. Y yo les preguntaría si quieren descubrir tips que les ayudaran a lograrlo. Y yo creo que sí, porque están aquí el día de hoy. Y pues quiero que aprovechen mucho esta plática y que aprovechen mucho esta charla y que la hagamos muy interactiva. Veo que por ahí ya algunas personas empiezan a comentar. Luis Lara ha preguntado que si ya había comenzado. Los abrazo con disculpa. Me desconecté un poquito tarde una reunión y me tardé tres minutos exactamente en llegar aquí con ustedes. Norma Leticia nos decía algo así de que no. Y Mariana Jiménez nos dice que tiene problemas con el audio. Te invito por favor a que vuelvas a reiniciar, que te salgas y vuelvas a entrar o reinice tu computadora para que puedas hacerlo. También revisen su conexión de internet, por favor, que no haya nadie conectado para que todo el ancho de banda vaya directamente a que puedan disfrutar este webinar. Ok, quiero mostrarles primero un video. Vamos a empezar con la proyección de un video porque nadie nos preparó para esta situación. Todos estábamos tranquilamente, todos vivíamos felices y al final del día nadie nos preparó para esto. Les quiero mostrar este video. Nadie nos preparó para esto. Quizás sientes miedo, incertidumbre y estrés. Pero detente. Respira un momento. Trata de ver más allá de la adversidad. México no se ha detenido, ni va a detenerse. La mayoría seguimos trabajando desde casa. Llama, prospecta, renegocia, muévete. Reserva tus recursos para mañana. Pero intenta pagar a tus proveedores hoy. No dejes de invertir. Tu empresa lo necesita. Y lo más importante, haz todo lo que puedas para no despedir gente. Necesitamos hacer que la economía se mueva, que la gente se guarde, pero que el dinero circule. Porque la contingencia no va a durar toda la vida. Cuando todo termine, juntos saldremos de casa para poner en marcha al país. Será más fácil si empezamos a trabajar ahora mismo. México te necesita. Tus clientes, proveedores y empleados cuentan contigo. Y tú cuentas con nosotros. Nadie nos preparó para esta crisis. Nadie nos preparó para esta situación. Y quizás si hubiéramos sabido. Nadie nos preparó para esta situación. Y quizás si nos hubieran avisado, y de hecho nos avisaron. Mucha gente no cree todavía al día de hoy que la pandemia sea real. ¿Sí? Tenemos que reconsiderar y tenemos que reflexionar. Yo creo que el COVID-19 viene... Es una situación que viene a enseñarnos muchas cosas. Viene a enseñarnos, como lo decía el propio video, ¿no? Viene a enseñarnos a que podemos mover la economía del país sin salir de casa. No necesitamos salir de casa para poder mover la economía de este país, ¿no? O sea, viene a enseñarnos bastantes cosas. A ellos, porque a veces creemos que no se podía. Y a estas personas que les voy a presentar a la cotización, también les dijeron que no se podía. ¿Qué me dicen de una Frida Kahlo? Una mujer que se ha convertido en un ícono de la pintura mexicana. Puede ser buena pintora, mala pintora, pero fue para... Dependiendo de los gustos, porque la pintura es un arte de apreciación. Puede ser una buena pintora o una mala pintora, pero al final del día tuvo problemas toda su vida con su columna vertebral y nunca dejó de pintar. Jamás encontró una estabilidad emocional. Tenía muchos problemas con su esposo, el señor Diego Rivera. Él era infiel, ella era infiel. Y a veces esas cosas personales nos tumban e impactan en el negocio. Y esta mujer nunca se detuvo. Siempre siguió adelante, siempre siguió adelante, siempre siguió adelante. Y hoy es una inmortal prácticamente. Es una mujer que todo mundo, si vemos esta imagen, todo mundo la conocemos. E inclusive se ha convertido en un ícono. Hay iconografía alrededor de ella. ¿Qué me dicen de este hombre? Cuando empezó, él empezó haciendo guiones para la hora marcada. Imagínenselo haciendo guiones para telenovelas, soñando. Imagínenselo soñando con que iba a ganar un Oscar. Porque él sabía que iba a llegar ahí. Él tenía perfectamente claro que iba a llegar a ganar ese Oscar. Y lo sabía desde el momento en que estaba haciendo guiones para la hora marcada. Entonces yo los invito, yo los invito a que piensen en dónde quieren estar en los próximos cinco años. ¿Y qué me dicen de esta mujer? Esta mujer debería de ser un ícono de lo que estamos viviendo hoy actualmente. Tuvo una oportunidad. Y con esa única oportunidad que tuvo, llegó a ir a la ceremonia de los Óscares. Entonces, ¿cuánta gente estuvo nominada a un Oscar? ¿Cuánta gente, cuántos actores y cuántas actrices que llevan años? Quizá por miedo nunca tomaron ese riesgo. Quizá por miedo nunca tomaron esa oportunidad. Y hoy les digo una cosa, señores empresarios. Si ustedes no toman el riesgo, van a tener, durante esta pandemia van a pasar frente a ustedes algunas oportunidades. Y si no las toman, se van a quedar como el 99.9% de los actores en México viendo cómo alguien más acepta ese riesgo y termina pasando por la alfombra roja o termina ganando un negocio o termina concretando una venta que ustedes pudieran haber hecho. Es un tema, todas las crisis tienen, generan problemas, pero también nos generan grandes oportunidades. Y yo quiero decirles que sí se puede. Sí se puede generar valor en la vida de nuestra gente haciendo todo lo posible por no despedir personal, generando acuerdos benéficos para todos los involucrados. A lo mejor no les pueden pagar al 100%, pero pueden llegar a acuerdos con ellos para pagarles la mitad de su sueldo. Y si ellos ven que empieza a fluir dinero, pues pueden ir restaurando la situación y pagarles el 100% de lo que ganaban para que puedan ustedes mantener la flota de su empresa. Sí se puede generar valor a las empresas de nuestros clientes, porque a veces nos quedamos con la idea de que ya entregué mis lonas, ya entregué mis impresos y sale by. ¿Qué me hace diferente? Porque hay muchísima gente que imprime, hay muchísima gente que hace serigrafía, hay muchísima gente que hace marketing digital, hay muchísima gente que vende tintas, hay muchísima gente que vende insumos, hay muchísima gente que vende lona. ¿A mí qué me hace diferente? ¿Qué hace única y especial a mi empresa? Los invito a que piensen y reflexionen, al menos durante esta hora, en eso. ¿Qué hace única y especial a mi empresa? Y finalmente, si se pueden ganar, si ustedes identifican ese valor, si se pueden ganar negocios que generen valor a sus empresas. Entonces, eligiendo a los clientes con los que quieren trabajar, y esto es clave, y maximizando sus recursos económicos, intelectuales y humanos. ¿Por qué es importantísimo elegir al cliente con el que yo quiero trabajar? Porque a veces agarramos al primero que entra por la puerta de nuestros locales, o al primero que manda una solicitud de cotización, y no sabemos si ese cliente paga, si no paga, si es moroso. No sabemos nada absolutamente de ese cliente, y a veces vale la pena correr el riesgo, sobre todo cuando vas empezando, pero llega un punto en el que tienes que elegir, porque ya tienes a un equipo de trabajo que depende de ti. Entonces, tienes que elegir qué batallas luchar, y qué batallas vas a luchar con ese equipo de trabajo, porque al final del día, ellos van contigo en esa lucha. Entonces, es importante que lo hagan de esa forma, porque si ustedes agarran, a mí me pasó como empresario, llegó un punto en que yo tenía muchísima gente a mi cargo, y de repente la empresa ya era ingobernable, y nos rebasaba un poquito la situación, y teníamos muchísimos clientes necesitados, muchísima gente para atender a muchísimos clientes, y de repente un día tomamos coaching empresarial, y a partir de ahí empezamos a dar todas estas pláticas para compartir el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Y nos dimos cuenta que con menos clientes y con menos gente, podíamos generar más valor. Eso es importante que lo reflexionen. Ubiquen qué batallas quieren luchar, no trabajen, piensen en su cliente ideal, piensen a qué cliente le quieren trabajar. Para un ejemplo, clientes que les paguen a tiempo, o clientes que tengan una curva de crédito muy corta, ¿sí? Y me van a decir, es que casi nadie paga así. Si existen, búscalos y los vas a encontrar. Clientes que tengan contratos importantes, clientes con los que tengas una buena empatía. Nosotros ya llegamos a medir la empatía para decidir si trabajamos o no trabajamos con un cliente, y créanme, hoy facturo más de lo que facturaba hace dos años, que llegué a tener casi 100 personas a mi cargo. Porque en marketing digital al final del día, o en marketing, o en las artes gráficas, es como la vida. Lo que ustedes dan es lo que van a recibir. Hoy hay tres tipos de empresarios. Los que siguen haciendo negocios, los que se están capacitando, y los que da tiro ya se tiraron la maca y están de vacaciones. Yo los invito a que se pregunten un par de segundos. ¿Qué tipo de empresarios son ustedes? Y que en la sección de preguntas me compartan. Quiero que participen, por favor. Y que me compartan. ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Siguen haciendo negocios? ¿Se encontraron la forma de hacer negocios? ¿Se están capacitando o están de vacaciones? Tenemos a Jaime Juan Botello, que nos dice que es momento de cambiar paradigmas y reinventarse. Claro que sí, Marilena Jiménez nos dice que gracias. Y me gustaría que muchos más de ustedes empiecen a compartir con nosotros sus comentarios, y también que inviten a otros compañeros a que se sumen. Ya somos 101 asistentes el día de hoy. Bueno, ¿qué hizo la gente que encontró la forma de seguir haciendo negocios? ¿Sí? Yo los invito a que reflexionen un par de segundos. Si ustedes no están bien, ¿creen que su familia va a estar bien? ¿Creen que su empresa va a estar bien? Por supuesto que no. Y siempre ponemos a los hijos, a la pareja, a la empresa, a los trabajadores, ponemos a todo mundo por encima de nosotros. Cuando en realidad tenemos que aprender a pensar en nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos una buena dirección, vamos a poder dirigir bien a nuestro equipo. Al ratito les vamos a mandar esta presentación y quiero que hagan ese ejercicio. Ahorita reflexionen un poco, pero quiero que piensen en cinco cosas que nos hacen felices y que pueden hacer ustedes solos. Puede ser hacer ejercicio, puede ser escuchar cierta música, puede ser leer un libro, puede ser salir a caminar, puede ser ver una película de Netflix, a lo mejor ustedes solos, que disfruten esa parte ustedes solos, puede ser escribir, puede ser redactar poesía, puede ser jugar algún tipo de juego como Sudoku, resolver crucigramas, cosas muy simples. La vida, lo más bello de la vida está en los pequeños detalles. El yo está en la base, porque no es un yo egoísta, no es alguien que dice todo para mí, todo para mí, no. El yo es la base de esta pirámide que le llamo la pirámide del ser, porque si yo estoy bien, mi familia, que es el siguiente nivel, va a estar bien. Y ese yo estar bien no quiere decir que tengo que hacer cosas lujosas o que tengo que darme grandes lujos, irme de viaje yo solo, no. Son pequeñas cosas. Tomar un café, a veces pararme temprano y tomar un café por la mañana, es algo que me llena. Yo los invito a que redacten cinco cosas que los hacen felices, que pueden hacer ustedes solos, que los escriban en un papel y que empiecen a practicarlos a partir del día de hoy para que puedan mejorar sus empresas. Después los invito a que busquen cuatro cosas que se sienten bien haciendo con su familia. Es importante que redacten cuatro cosas que se sienten bien haciendo con su familia. ¿Cómo qué? ¿Cómo jugar juegos de mesa? ¿Cómo comer en familia? ¿Cómo ver una película juntos? Etcétera, etcétera, etcétera. Son cuatro cosas que se sienten bien haciendo con su familia. Escríbanlas en un papel y quiero, por favor, que me ayuden a empezar a practicarlas el día de mañana. Después, tres cosas que les gustaría hacer con su pareja. Ok, aquí no entra la familia, aquí no entran los hijos. Son tres cosas que me gustaría hacer o que disfruto haciendo con mi pareja. Y puede ser escuchar música juntos, puede ser leer juntos, puede ser hacer ejercicio juntos, puede ser hacer el amor, puede ser lo que se les ocurra. O sea, tres cosas que disfruten haciendo con su pareja porque eso los va a complementar. Y hasta dónde creen que viene el trabajo. Encuentren dos cosas que aportan a la sociedad. Lo que nosotros aportamos. Cuando pensamos en la sociedad, principalmente pensamos en, Ah, no, voy a dar despensas. El simple hecho de generar empleos es algo que estamos aportando a la sociedad. Quiero que identifiquen esas dos cosas que realmente los motivan a ir a trabajar. Sí, identifiquen. Y puede ser un poco ganar dinero, pero identifiquen al menos una más. Algo que los llene. A lo mejor, por ejemplo, la gente que trabaja en el negocio de la impresión, me gusta mucho el ruido de las máquinas, el olor de la tinta. Es algo, son pequeñas cosas que a veces tenemos que identificar. O a lo mejor es un negocio que lleva más de 50 años y lo disfruto porque yo sigo trascendiendo en el negocio con mis padres, que fundaron mis padres, que fundaron mis abuelos, porque ya son varias generaciones. O la gente que se dedica a imprimir lona, por ejemplo. A lo mejor le gusta también el sonido de la máquina o el estar programando en la computadora. Ahora, ubiquen, encuentren esas dos cosas que aportan a la sociedad y que les hacen felices. Y finalmente van a encontrar su propósito superior. ¿A qué vienen a este planeta? ¿A qué vienen a este mundo? Y si ustedes tienen claro su propósito superior, ya están del otro lado, ya encontraron lo que ustedes venían a buscar esta vida. Y van a ser felices y todo lo demás va a estar mucho, mucho mejor. Y dénse cuenta dónde empieza la pirámide. La pirámide empieza en ustedes mismos, en un yo, y termina en un yo soy. Y atraviesa por todo lo que a veces generamos. Pensamos que todo esto nos genera problemas. La sociedad, el trabajo, la familia, la pareja. Cuando en realidad todo nace en nosotros y todo termina en nosotros. Yo los invito a que hagan este ejercicio al rato y que lo hagan con sus equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que puedan encontrar la forma de seguir haciendo negocios y de seguir haciendo valor. ¿Cuáles son las principales directrices que nos mueven? Ser la mejor versión de nosotros mismos en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Hacer nuestro máximo esfuerzo cada día para ser felices. Estar bien con nosotros mismos y con los demás. Y tener la mejor empresa o cargo que podamos ejercer. Que podamos ejerciendo la oportunidad de generar valor. ¿Y cómo puedo generar valor en estos tiempos? Si a lo mejor mi planta está cerrada porque vinieron las autoridades y me la cerraron. O porque a lo mejor yo decidí cerrarla para no arriesgar a mi equipo porque todos ya tienen más de 60 años. ¿Cómo puedo generar valor en estos tiempos? Bueno, tienen dos opciones. Si están cerrados porque la autoridad les cerró, pueden dedicarse a hacer estrategias. Siempre los mexicanos decimos que nunca planeamos y que nunca hacemos estrategia porque no tenemos tiempo de hacerlo. ¿Qué creen? Que en este momento tienen tiempo para hacer estrategia y para reinventar su negocio. Y quienes siguen trabajando es importante que se dediquen a ver cómo conectar con la gente. Voy a leer algunos comentarios porque ya vi que muchos empezaron a escribir. Voy a leer algunos comentarios. Mario Dorantes nos dice, es correcto apoyar al cliente en este momento. Norma Leticia nos dice, haciendo negocios queremos crecer, queremos crecer, no estar de vacaciones. Luis Lara nos dice, estoy desarrollando nuevas habilidades y estoy buscando los diferenciales de mi empresa. Carlos Alvarado me dice, me estoy capacitando y me estoy reinventando. Eso entra del tema de hacer estrategia. Luis Lara nos dice, lo que tienes dentro de ti es lo que se percibe y lo que las personas ven. Juan Rojas nos dice que sigue prospectando para restablecer la economía de la empresa y del país. Eso es muy bueno, Juan. Es importante que aportemos a la sociedad. Es la forma que los empresarios encontramos para aportar a la sociedad. Pero te pediría que te enfoques un poquito en ti. Luis Lara dice, el trabajo no te define. Más bien debes encontrar tus habilidades y enfocarte en lo que te apasiona y te hace crecer. Y finalmente Norma Leticia Ramos nos dice, que si les vamos a compartir la presentación, por supuesto que sí. Y un tocayo de apellido Rodrigo Bujorges nos dice, capacitándome mejor en mejorar mis estrategias de venta. Sigan escribiéndonos en el chat, en la sección de preguntas, si tienen alguna duda, las vamos a estar leyendo. También, si de repente les da un poquito de pena y quieren participar de forma anónima, pónganme al principio del comentario anónimo y no menciono su nombre. Ok, platicamos de cómo puedo generar valor en estos tiempos. A través de hacer estrategias si estoy detenido o a través de seguir conectando con la gente. ¿Cómo puedo generar estrategia ahora? Bueno, les voy a presentar los cuatro pasos que todos conocen y que casi nadie usa para hacer estrategia. El primero es hacer un análisis y un diagnóstico. Saber dónde estoy y dónde está mi empresa en este momento. Después definir los objetivos. Ok, yo estoy aquí. ¿A dónde quiero llevar a mi empresa? Después el diseño de la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para poder llegar a alcanzar este objetivo? Y finalmente el plan de acción. Ya tengo mi análisis y diagnóstico y definí mis objetivos y hice mi estrategia. Bueno, ahora decían algunos jefes que tenía que lo que no estaba en Black Point Negro, es decir, lo que no estaba impreso o escrito, no existía. Ahora en el mundo de los millennials, lo que no está en Trello o que no está en Asana no existe. Entonces, si son baby boomers o son generación X como yo, pues escríbanlo o impríbanlo. Y si ustedes son millennials, cárguenlo en Trello, cárguenlo en Asana y de verdad no les va a pasar nada. Cuando imprimen una hoja, compren papel reciclado porque sé que les interesa mucho el tema de los árboles. Imprímanlo y péguenlo porque créanme, sacar la vista del celular les va a ayudar. Hay un mundo más allá de esas pequeñas pantallas. Los invito a que salgan de ese mundo y a que empiecen a imprimir estos planes de acción. Ok, ¿dónde estamos el día de hoy? El análisis hoy es la base de cualquier estrategia. Ese es el primer paso de los que veíamos hace un momento. Y para hacer ese análisis, tenemos que regresarnos a la universidad, algunos quizá a la preparatoria, ¿sí? Y aprender y retomar, porque ya lo sabemos hacer, retomar o recordar cómo hacer un análisis FODA. El FODA, ¿qué me va a ayudar? A detectar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Mis fortalezas son internas. Tengo que ver qué me hace fuerte y tengo que aprender a potencializarlas y a desarrollarlas. ¿Qué puede hacerme fuerte como una empresa? Que sea capaz de entregar más rápido, que sea capaz de dar un mejor servicio, que la chica que conecta en recepción sea, que conteste en recepción sea una chica agradable, que mi gente de visitas dé un buen sentimiento a los clientes. Estos son fortalezas que yo puedo potencializar y desarrollar. Que tenga una máquina que nadie tiene en el mundo, bueno, en México, le exageré un poquito, que tenga una máquina que nadie tiene en México o que nadie tiene en la zona norte del país, que tenga un servicio o un producto que nadie tiene en la zona norte o que nadie tiene en México, también se vale porque pueden mandar a otras partes del país. Esas son las fortalezas y tienen que aprender a potencializarlas y a desarrollarlas. Después vienen las oportunidades. Esas son externas. Están afuera y tenemos que aprender primero a detectarlas y después aprovecharlas. Oye, pero ahorita está la pandemia. ¿Qué oportunidades hay? Búsquenlas, véanlas. Yo hace un par de meses estaba al igual que algunos de ustedes, sentado un día en la noche, precisamente la noche que creé ese video, porque de repente todos los clientes y díganme, díganme si les miento, de repente todos los clientes dijeron ya no pago, ya no pago, ya no pago. Y dije, ¿cómo le hago para que los clientes me paguen? Entonces dije, pues la gente piensa, la gente razona. Y yo estudié comunicación y dije, me puse en la noche a editar ese video, el primer video que les puse y decidimos lanzar ese video. Y a partir de ese día, poco a poco empezó a fluir el dinero a la empresa. Encuentren oportunidad. Esa fue una oportunidad que encontramos. El que nadie estaba sacando una comunicación, diciéndole a la gente en ese momento, ¿sí? Diciendo, ¿sabes qué? No pares la economía. Eso fue la oportunidad que encontramos. Y hoy seguimos recibiendo beneficios de ese pequeño video que sacamos. Les decía, las oportunidades pasan una vez en la vida, una vez en la pandemia, una vez al mes. Hay que aprovechar cada una de ellas. Es importante detectarlas y aprovecharlas. Luego vienen las debilidades. Esas también son internas. Y lo primero para resolver una debilidad es aceptarla. Si yo tengo una chica en recepción que se pelea con todos mis clientes y se pelea con todos mis proveedores, ¿y por qué es buena onda? ¿Por qué es mi prima? ¿Por qué es mi hermana? ¿Por qué es mi amiga? ¿Por qué es sindicalizada? Por la razón que se les ocurre a ustedes, yo decido no moverla, pues no estoy aceptando una debilidad. Porque a lo mejor esa persona me está corriendo gente. Si a lo mejor mi máquina no registra bien o estoy entregando, estoy muy lleno de trabajo, eso le pasa mucho a la gente que imprime lona, estoy muy lleno de trabajo y no sé decirles que no porque mi capacidad está rebasada y entrego tarde, pues no estoy aceptando una debilidad. Y si no la acepto, no voy a poder resolverla. Yo les invito a que al rato tomen esta presentación con sus equipos de trabajo y que analicen esas debilidades y que encuentren la forma de empezar a resolverlas. No se trata de que corran a la chica, manden la terapia. La máquina, si están rebasados de trabajo, pues contraten otro, compren otro plotter. Suena muy fácil, ¿no? Pero vean de dónde, cómo pueden comprar un plotter o algo así. No en este momento, no es el momento correcto a lo mejor. O quizás sí. Va a depender de cómo vayan construyendo. Quizá vale la pena comprar un plotter en este momento porque lo van a agarrar en oferta, porque van a tener mejores facilidades para poder comprarlo. Quizá es el momento de comprar equipo justo en este momento, quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Van a tener mejores condiciones de crédito. Encuentren esas debilidades, acéptenlas y resuélvanlas. Resuélvanlas. Y finalmente, las amenazas. Las amenazas son externas y tenemos que aprender a detectarlas y a transformarlas en oportunidades. Hoy tenemos una amenaza muy clara que nos llegó de la noche a la mañana que se llama la crisis. La amenaza es el COVID a nivel salud y a nivel empresarial es la crisis derivada de que se detuvo la economía. Entonces, es importante que empecemos a detectar estas amenazas y que aprendamos a transformarlas en oportunidades. ¿Cómo transformo esta crisis en una oportunidad? Bueno, si me cerraron la planta, hoy tengo la oportunidad de planear y de reinventar mi modelo de negocio. Tengo la oportunidad de hacer estos análisis, de sentarme en una sesión de Skype, sentarme y hacer, replantear mi estrategia y volver a ver la forma de cómo replanteo mi negocio para cuando salga. Y si no cerré, tengo que aprender a detectar las oportunidades que dejaron, las oportunidades de negocio que quizá dejaron botadas quienes sí cerraron. Hay gente que decidió cerrar y los clientes necesitan que se satisfaga un servicio. Entonces, ahí hay oportunidades que nosotros podemos cubrir en este momento. Después vamos a definir nuestros objetivos. Estos objetivos son específicos, son medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Es la famosísima metodología SMART. ¿Por qué un objetivo tiene que ser específico? ¿Cuál es el objetivo del 90% de los clientes? Vender más. En el caso de ustedes, a lo mejor, suplir una necesidad de algunos de ustedes los que venden suministros. Pero si yo vendo lonas o yo vendo impresos por un tema comercial, pues la necesidad siempre va a ser vender más. Si yo vendo, a lo mejor, promocionales, también la necesidad de los clientes vender más. Si yo vendo, a lo mejor, temas de recuerdos para eventos sociales, etcétera, etcétera, ahí la necesidad es un poco diferente. Es una necesidad más de destacar a nivel personal o de dejarle un buen recuerdo a la persona. Pero tengo que tener, a mí, lo que me interesa en este momento es que ustedes vendan más. Entonces, tienen que tener objetivos específicos muy concretos y muy cortos. Ok, vender más. ¿Cuánto? Que es el siguiente punto. Tienen que ser medibles. ¿Cuánto más quiero vender? Y eso solamente puede venir en dos formas, en números o en porcentajes. ¿Quiero vender más? ¿Esto es específico? ¿Quiero vender 50% más que el año pasado? Es específico y es medible. Después tienen que ser alcanzables, considerando los recursos y el entorno que tengo a mi alcance. A lo mejor, digo, yo quiero vender 100% más que el año pasado, pero no tengo máquinas para producir esa cantidad de producto o esa cantidad de impresos o esa cantidad de lona o esa cantidad de insumos. Tengo que ser, tengo que revisar que yo tenga los recursos para poder alcanzar esas cantidades. Después viene el tema de realismo, ¿no? Viene el que sea alcanzable, viene muy amarrado del tema de que sea realista. Yo puedo querer vender 100% más, pero si mi empresa está en crisis y si estoy parado, si estoy cerrado, pues tengo que ser realista y basarme, regresarme a la diapositiva anterior, basarme en ese análisis y considerarlo y desde el realismo ver, ok, a lo mejor no puedo vender 100% más este año, pero sí puedo vender 10% más o puedo mantener mis ventas del año pasado. Eso ya sería un gran logro. Mantener mis ventas del año pasado sería un verdadero logro. Ok, y finalmente tienen que ser limitados en el tiempo. Tenemos que ponerles fecha de caducidad porque si de repente nos dicen ah, quiero vender más. Ustedes dicen ah, quiero vender más. Ok, perfecto. Pues, ¿cuándo, no? O sea, en un año, en dos años, en 10 años. No es específico. Yo les recomendaría que hagan objetivos de este estilo. Me interesa vender un 10% o un 15% más en el segundo semestre del año pasado, de 2020, perdón, comparado contra el mismo periodo del año pasado. ¿Es específico? Sí. ¿Es medible? Sí. Dijimos un porcentaje. ¿Es alcanzable? También. Va a depender de los recursos que tengan. Yo creo que un 10% para la gran mayoría de las empresas es 100% alcanzable. Es realista. Yo creo que también y está limitado en el tiempo. Es un periodo de seis meses. Establezcan objetivos trimestrales, anuales y semestrales. Eso va a ser muy importante. El medir mensualmente solamente considero lo informativo y midan siempre periodos. Tenemos la mala costumbre de medir. Si este mes vendí 100 mil pesos, quiero vender el mes que entra para medir mi crecimiento. Quiero compararlo que el mes que entra venda 120 y comparo marzo contra febrero y febrero contra enero. No es la forma correcta de medirlo. Marzo se mide contra marzo del año pasado. Enero se mide contra enero del año pasado. Febrero se mide contra febrero del año pasado y eso les va a dar una mejor estadística. Los únicos meses que se mueven en una métrica correcta serían marzo y abril porque Semana Santa cae diferente e impacta realmente en la economía. Cae diferente en marzo o en abril y siempre hay una caída económica en ese periodo. Entonces jueguen con esa métrica y por eso es más correcto medirlo por trimestre. Midan primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Hagan cortes semestrales y cortes anuales para que puedan medir esos objetivos. ¿Cómo vamos a llegar a alcanzar esos objetivos? Bueno, la matriz FODA, el análisis que hicimos en este slide, nos va a permitir hacer estrategias adecuadas. Si yo baso mis estrategias en mis fortalezas y en mis oportunidades, voy a poder crear una estrategia ofensiva. Es decir, voy a estar ahorita bien movido vendiendo, encontrando la forma de poder seguir haciendo negocio. Si baso mis estrategias en mis fortalezas y en las amenazas, voy a encontrar estrategias defensivas. Si las baso en las debilidades y en las oportunidades, voy a encontrar estrategias adaptativas. Y si las baso en mis debilidades y en mis amenazas, estrategias de supervivencia. Si ustedes están en estrategias de supervivencia, tienen problemas. Si están en estrategias defensivas, pues no van a crecer. Yo les recomendaría que estén bien conscientes de sus debilidades y empiecen a resolverlas para generar estrategias adaptativas que con el tiempo se conviertan en estrategias ofensivas. Aquí reflexionen dónde están parados el día de hoy y a partir de ahí, en la tarde que tengan tiempo, el día de mañana en una junta con sus equipos de trabajo, ya con esta presentación, hagan su FODA, definan sus objetivos y tracen el camino que están haciendo. Vean dentro de esa FODA, si hoy están haciendo estrategias de supervivencia, hagan todo lo posible por salir de ahí. Comiencen, si están aquí, traten de llegar acá. Si están acá, empiecen a hacer estrategias adaptativas y finalmente hagan estrategias ofensivas. ¿Qué pasos vamos a seguir? Ahora es el momento de crear mi plan de acción. Les voy a pedir un segundo para que me dejen tomar un vasito con agua porque se me está secando la garganta. Y antes de ver el tema del plan de acción, vamos a leer algunos comentarios que nos están dejando por aquí. Jorge Navarro nos dice saber de lo que estás hecho. Luis Lara nos dice que si no tienes un mapa mental hacia dónde te diriges, entonces no sabes a dónde vas. Perfecto, totalmente de acuerdo, Luis. María Hernández nos dice que de repente se interrumpe el audio. ¿Puede ser temas con tu conexión Marina Hernández? Martelia Chávez nos dice que las capacitaciones son motivacionales y nos relacionan, aprovechando la oportunidad de ofrecer empaques como bolsas, cajas para alimentos y todo tipo de etiquetas. Ok, Jorge Navarro nos dice, estamos haciendo todo y vamos bien, pero se me cayó completamente la venta de hardware. Hay que crear un buen análisis y ver el tipo de hardware que vendes y ver cómo lo puedes comercializar. Juan Manuel Martínez nos dice, ¿cómo crees que reacciona el mercado de las artes gráficas después de la pandemia? Yo creo que va a reaccionar bien, la gente se va a hartar de estar conectada. Yo trabajo estrategias digitales, pero trabajo muy de cerca con la industria de reuniones porque estoy convencido de que los negocios se hacen entre seres humanos, no entre bots, no entre páginas de Facebook, no entre páginas de Internet. Son herramientas que nos permiten a los humanos relacionarnos. Entonces, yo creo que va a reaccionar muy bien porque la gente, los primeros dos meses después de que se levante la contingencia, la gente o el primer mes, la gente va a tener un poquito de miedo de salir a la calle. Algunos, hay muchísimos que siguen en la calle, pero los que sigan teniendo miedo, se les va a olvidar poquito a poco y van a empezar a salir, van a empezar a salir, van a empezar a salir y van a tener mayor necesidad de reunirse y de tener contacto con el mundo real. Ya no tanto con el mundo virtual, esta pandemia nos sumió, este propio webinar es un tema de herramientas digitales, pero vamos a tener mucho más necesidad de tener contacto con el mundo real. Yo creo que va a ser como algo contracíclico. La gente antes, pues vendía mucho en venir a lo digital, este es el pico de lo digital, la pandemia, y yo creo que esto los va a beneficiar a ustedes y la gente va a empezar a encontrar la forma de regresar al mundo real y ahí es donde las artes gráficas van a tener una excelente oportunidad de negocio. Jorge Navarro nos dice encontrar facilidades, Luis Lara nos dice que tenemos que aprender a vender en línea y no depender de la venta en el mostrador, eso es importante, pero también, la venta en línea es importante, pero también el cara a cara, el participar en eventos como Mexigráfica, el participar, el tener mi mostrador bien armado, el tener todo esto bien organizado, eso es muy importante, la venta en línea, recuerden, es una herramienta más y se los dice alguien que hace negocio con eso, o sea, no se lo está diciendo yo soy 100% digital, mi empresa es 100% digital. Jorge Navarro nos dice la empresa necesita que se cierren las ventas de hardware, pero el ciclo es más largo, entonces siembra más, Jorge, tienes que ponerte a sembrar, a sembrar, a sembrar. Ahorita en el siguiente, terminando el tema de estrategia, van a ver, te invito a que escuches mucho las estrategias que vienen y te van a ayudar. Jorge Navarro nos dice también que los clientes tienen muy claro no invertir, Mario Dorantes nos dice salud, 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 Fernando Álvarez nos dice que para elaborar estrategias tenemos que considerar la cadena de producción, no se trata nada más de incrementar ventas, perfectamente. Luis Lara dice que debemos de tener visión porque muchos se limitan a administrar el negocio y sacar los gastos pero no tienen visión a futuro, totalmente de acuerdo. Enrique Manuel dice que si les podemos pasar la diapositiva, no Enrique, les vamos a pasar toda la presentación. Julio Hernández nos dice, como tú comentas Julio, hay que enfocarse bien para tener un plan y ponerlo en práctica con las nuevas herramientas. Fernando Telache dice que a dónde va el mercado de los impresos. El mercado de los impresos tiene que empezar a tomar lo digital no como un enemigo, lo tiene que empezar a tomar como un aliado, que el impreso nos lleve y que esté aterrizado con algo digital. Eso va a ser hacia allá, es hacia donde nos dirigimos. Hay gente ignorante, vamos a llamarlo de esa forma, que cree y que considera que el mercado de los impresos va a ser mermado por el tema digital, pero no es cierto, se va a complementar. Esto es algo que son dos cosas que pueden coexistir perfectamente y vienen buenas perspectivas para el mercado de los impresos después de la pandemia. Voy a seguir con el plan de acción y ahorita sigo leyendo todos los comentarios. No dejen de comentar, la verdad es que me gusta muchísimo que estén participando el día de hoy y también las dudas que tengan las vamos a ir resolviendo. ¿Qué pasos? Déjenme tomar otro traguito de agua. Listo, salud. ¿Qué pasos vamos? Es agua, no es vodka. ¿Qué pasos vamos a seguir? Tenemos que trazar un plan de acción, como les decía. Lo que no está escrito pues no existe y para los millennials lo que no está en Trello o en Asana pues no existe. Entonces los invito a que usemos herramientas de colaboración como Trello, como Asana, como su Excel, que hagan un planning, que lo escriban, no lo escriban en una hoja, escríbanlo en un documento de Word al menos o llénenlo en una herramienta de colaboración o al menos en una libreta y después respeten los deadlines. Establezcan fechas para cumplir cada uno de sus objetivos y respeten la fecha por favor porque si no la respetan no se están respetando ustedes mismos. Si yo me establezco que el objetivo lo voy a cumplir en tal día estoy estableciendo un compromiso no solo con mi empresa, estoy estableciendo un compromiso conmigo mismo. Entonces respeten esas fechas límite, esas fechas que yo me establezco para poder cerrar algo lo tengo que cerrar en esa fecha. Ok, hagan videoconferencias diarias de seguimiento y cuando la pandemia lo permita hagan juntas todos los días de 10 minutos para dar seguimiento a estos objetivos. Las juntas tienen que ser cortititas, ¿sí? Porque si no nos quedamos ahí platicando todo el día. Hagan juntas cortitas de 10 o 15 minutos solamente para dar seguimiento. Cuando logren algo sobre todo en esta época de contingencia motiven a su equipo y motivar no solamente es dar dinero, a veces motivar también es reconocer que la gente hace las cosas bien. Yo creo que eso es lo que se lleva más la gente cuando hacemos las cosas bien. Pero yo aprendí a la mala y a veces tenemos esa idea, ¿no? Yo mismo la tenía alguna vez de que yo aprendí a la mala, tuve jefes que eran muy duros conmigos y creemos que la gente cuando somos duros con nuestra gente en realidad es como mejor van a aprender. Yo les pregunto y fue una reflexión con Diaice, yo tuve jefes que fueron muy duros conmigo pero no tengo, aunque estoy agradecido con ellos, si hay una pequeña parte que digo como que pudieron haber tratado mejor, ¿no? Y eso trato de cambiarlo en el presente, del presente hacia adelante, el pasado no lo pueden cambiar, lo trato de cambiar del presente hacia adelante tratando de reconocer a la gente que trabaja conmigo. Entonces cuando logren algo motiven a su equipo y cuando la rieguen, que es el siguiente punto, pues no pasa nada, reestructuren el plan, sabemos que va a haber consecuencias y yo creo que hay dos tipos de empresas y eso es algo importante que le planteemos a nuestro equipo de trabajo. Hay empresas donde si cometes un error te despiden, hay empresas donde si cometes un error te amonestan y hay empresas donde si cometes un error te amonestan, si cometes otro 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 te regañan, si cometes otro te gritan, si cometes otro se convierte en una relación tóxica. Cuiden que no ocurra su empresa porque eso desgasta su energía y no los deja crecer. Corten con esa cadena, a lo mejor esa persona a la que amonestan, 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 su destino no esté en tu empresa, su destino está en otro lado y a veces nos da mucho miedo soltar, denle la oportunidad de que encuentre una mejor oportunidad de trabajo y esa persona se los va a agradecer y su empresa se los va a agradecer. Entonces, no quiero decir que borran a todos, también empiecen reflexionando ustedes mismos, hay un comentario quizá les sirva, yo les digo a mis chicos cuando les llamo la atención, no les voy a exigir más de lo que yo me exijo a mí mismo y el que se exige más a sí mismo y cuando comete un error el que es más duro con la persona que soy más duro duro cuando ocurre un error es conmigo mismo. Entonces, es como empezar de uno y lo que ustedes construyan adentro se va a empezar a reflejar hacia afuera. Ok, hasta ahí el tema de hacer estrategia, la gente que está parada tiene que poner énfasis en esos slides y empezar a armar su estrategia y a reinventar su empresa y los que siguen trabajando, ¿qué pueden hacer para conectar con sus clientes? Bueno, lo primero en este momento es vender o no vender, ahí está el dilema, ¿este es el momento de vender o este es el momento de conectar con los clientes? Y yo les invito a que piensen por cinco segundos, pónganse en el lugar de su cliente, ¿están abiertos a escuchar a alguien que en este momento toca su puerta y viene a venderles algo? ¿Les gustaría en este momento que están ustedes apretados de dinero, que están con las nóminas del cuello, que tienen a lo mejor hacienda, que tienen que ya pagar su declaración anual? ¿Les gustaría escuchar a alguien que viene a venderles? ¿O les gustaría escuchar a alguien que viene a ayudarles? Cambia totalmente, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a vender sin vender? Les vamos a pasar la presentación, pero hay un buen información en internet sobre este tema. Se llama Inbound Marketing. Se trata de atraer desconocidos a mi página de internet, al medio digital que yo tenga, a través de publicidad de contenido, ¿sí? Y convertirlos en visitantes a mi sitio web. Luego les voy a dar contenido gratuito, ¿sí? Este contenido gratuito me va a ayudar, ¿qué puede ser? Blogs, artículos, cosas en las que yo soy especialista, ¿de qué puedo hablar mi empresa? De buenas prácticas en impresión, y tienen que ser congruentes. Si son muy buenos imprimiendo, pueden hablar de buenas prácticas de impresión. Si son muy buenos entregando, pueden hablar de buenas prácticas de entrega. Si son muy buenos comercializando, pueden hablar de buenas prácticas de comercialización. Y los van a convertir en oportunidades de negocios, gente que les mande formularios. Después los van a cerrar a través de seguimiento y consultoría para convertirlos en clientes. Y ya que se convirtieron en un cliente, a veces en estos son en los que les invertimos menos tiempo porque creemos que ya los tenemos seguros. un poquito más de tiempo a través de una atención especializada, nos vamos a convertir en embajadores de nuestra marca. Todos nosotros tenemos un cliente que nos paga bien, que nos paga tiempo y que nos recomienda con más clientes y que a lo mejor ya está, nos llevamos bien con él, a lo mejor ya somos compadres o somos consuegros. Todos tenemos un cliente así. Imagínense cómo o traten de recordar cómo empezó la relación con ese cliente. Traten de recordar cómo empezó la relación con ese cliente y seguramente le resolvieron alguna necesidad, alguna urgencia, hicieron ese trabajo en tiempo récord y se convirtió en un embajador de su marca. De eso se trata esta metodología, de crear una cadena de servicio, información y valor que convierta a un desconocido en un embajador de su marca y quiénes creen que son las empresas más valiosas en el mundo. Las empresas que tienen más embajadores de marca. Esas son las empresas más valiosas en el mundo. ¿Cómo voy a traer desconocidos para convertirlos en visitantes? Bueno, hay tres tipos de medios en este momento en el tema digital y vamos a enfocarnos un poco más en temas digitales en esta parte porque tenemos que reconciliarnos con ellos y utilizarlos para seguir haciendo negocios. Ok, tenemos los medios propios que son nuestro sitio web, nuestras redes sociales o nuestro blog. Si no tienen sitio web, chicos, su empresa no existe en este momento. Es importante que creen su sitio web. Pueden o no pueden tener redes sociales. A veces creemos que con tener un Facebook ya tenemos un sitio web, eso no es cierto. Es más importante mi sitio web. Las redes sociales son importantes, pueden ir creando una comunidad, vale la pena que las tengan y dentro de ese sitio web es importantísimo que tengan un blog, un blog en el que tengan a alguien que esté escribiendo, 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 escribiendo. Ahorita vamos a ver en la siguiente slide por qué es tan importante. Luego tenemos medios pagados, podemos pagarle a un influencer para que hable bien de nosotros, podemos pagar anuncios para que la gente llegue a nuestro sitio web o hacer social ads para mandar a la gente que vaya a nuestro sitio web o a redes sociales. Y finalmente tenemos los medios ganados. Si yo creo un contenido muy bueno, si yo empiezo a generar buenos memes, si yo empiezo a generar buenas publicaciones en Facebook, pues la gente los va a postear o los va a compartir o los va a retwitterar. Hay veces en el tema de redes sociales que tenemos a alguien ya por ahí un primo, el sobrino y el sobrino que de repente hace por ahí cosas de redes o un chavito o becario que lo metemos ahí a trabajar y empieza a subir posts a Facebook y normalmente esos posts tienen dos likes, el del dueño de la empresa y el del chavito que lo subió. Es importante que se metan un poquito más a ver qué está haciendo ese chavito. Para que hagamos una buena estrategia y demos contenido de valor y que ganemos medios, que la gente empiece a compartir nuestra información y que podamos promover mucho más el tema de las artes gráficas. Hoy hay una corriente que está de moda que es lo vintage. Yo les pregunto cuántos de ustedes están desarrollando productos para ese mercado y ahí es todo es impreso. Ahí hay empaque, ahí hay impresos, ahí hay revistas, la gente está volviendo a comprar revistas y es gente que tiene valor adquisitivo y revistas empresas, no digitales. Volteen a ver esos nichos de oportunidad. Ok, ¿qué puedo ofrecer a los visitantes para convertirlos en oportunidades? Bueno, a nivel posicionamiento orgánico, les voy a ofrecer blogs. O sea, ya tengo mi sitio web, quiero posicionarlo orgánicamente, mientras la gente consume más mi contenido, mi sitio es más relevante para los buscadores. Es decir, tengo mi página, empiezo a subir, a subir, a subir contenido, contenido son artículos, empiezo a redactar artículos o contrato a alguien que redacte esos artículos para mí y empiezo a subir todo ese contenido. Después genero videos, te puedo tener la oportunidad de generar videos y ahí no necesitan invertir muchísimo dinero. O sea, pueden agarrar y grabar sus máquinas y subirlas como historias de Instagram, sus máquinas trabajando, obviamente, ¿sí? Y subirlas como historias de Instagram. Los millennials y los centenials comparten las cosas más raras que se les puede ocurrir. Entonces, pueden crear videos y si tienen presupuesto, pues créense un video bonito de posicionamiento de marca vinculando a sus clientes con su marca de forma emocional. Ese es el vender sin vender y les traigo dos ejemplos de una marca que vende pisos. Marketing Experiencial Digital Fortalecemos a través de webinars el posicionamiento y ayudamos al expertador a comprobar nuestra experiencia. Ustedes pueden crear sus propios webinars con sus clientes o invitarlos a los webinars que está organizando Mexigráfica y decirles, yo como soy expositor de Mexigráfica, tengo la oportunidad de traerte este webinar. Entonces, eso es algo con lo que la gente conecta con ustedes. Les están ayudando y este webinar te va a ayudar a vender más. No solamente es este, están haciendo webinars cada semana para que puedan seguir invitando gente. Después, podemos hacer demostraciones o análisis. En el caso de ustedes son más demostraciones, el agarrar y hacerles un ejemplo del diseño. En caso de que valga la pena, obviamente, para un flyer chiquitito, pues a lo mejor no vale tanto la pena que yo regale el diseño y es mejor que lo cobre, pero a lo mejor si se trata de un catálogo puedo mostrarle cómo sería la portada y una página. Y eso me va a ayudar a capturar leads y las personas van a comprobar nuestra intención de ayudar y nos van a dejar sus datos. Antes de que yo le ofrezca esa prueba gratis al cliente, me tiene que dejar sus datos. La gente hoy con lo que paga muchas cosas gratuitas es con sus datos y esos datos nos sirven para hacer muchísima promoción. Ok, aquí les tengo un ejemplo, un par de ejemplos de contenidos emocionales. ¿Cómo se imaginan que una empresa de pisos puede conectar de forma emocional? Venden pisos, o sea, el piso de tu casa es lo que vende esta empresa. ¿Cómo puede conectar de forma emocional con la gente? Les voy a poner un ejemplo. Los seres humanos estamos hechos de recuerdos. ¿Quién necesita salir cuando tienes el calor de la mañana? Déjate llevar, crea un álbum de fotos y documenta todo lo que pasa a tu alrededor. Las risas, el llanto, mamá cantando en la cocina, tu hermano arruinando las cenas o tu papá trabajando en tu llama. Escribe una carta a tus abuelos y diles cuánto los extrañas. Llama a esa amiga que no contactas desde hace tiempo. Renúlvate, rompe con el pasado, aprovecha el tiempo para convertirte en una mejor versión de ti. Cuídate, come bien, haz ejercicio, piensa, medita y sobre todo, reflexiona. ¿Cómo quieres que pase esta cuarentena a tu historia? ¿Como un encierro? ¿Como una nueva oportunidad? Tecno Step, el piso de tu vida. Les voy a poner un ejemplo más de la misma marca y quiero que se vayan preguntando, quiero que se vayan preguntando, ¿está vendiendo? ¿En qué momento ofreció el piso? En la última imagen, nada más. Y el piso apareció, no a lo largo de todo el video, porque no estamos vendiendo, pero apareció en puntos claves de ese video. Les voy a poner otro punto. Hoy, es momento de reconectar, de hacer una pausa, de tomar un respiro, de experimentar cosas nuevas. Ahora puedes amar como si fuera la primera vez, redescubrir la magia de una mirada o el deseo que se esconde detrás de eso. Hoy es momento de cenar, de ver películas, de reír y convertirte en su cómplice, de redescubrir la emoción que sentiste al escuchar o decir ahora puedes volver a encender la llama o avivarla aún más. Convierte esta cuarentena en una nueva oportunidad y disfruta la alegría de despertar mirando el rostro de quien más amas. Si no es ahora, ¿cuándo? Si se dan cuenta, el piso aparece única y exclusivamente en momentos clave de la presentación. Ahora, lo que no se mide no se controla. Denme oportunidad de presentarles pantalla. Otra vez, también no mi pantalla, pero aquí me falta dar un escape. Aquí está. Listo. Lo que no se mide no se controla. Ya conectamos de forma emocional. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Sí? Bueno, de cada 50 mil personas que lleguen a mi contenido, y esto también es importante que lo sepan porque puede ser, esto puede ser clave para ustedes, porque la gente piensa que hacer marketing digital y migrar todo a Facebook y migrar a redes sociales es mucho, muy fácil, pero de cada 50 mil visitas que llegan a mi contenido, solamente voy a tener mil formularios de contacto. de esos mil formularios de contacto voy a seleccionar 500 que pueden tener cierto valor y de esos 500 porque a lo mejor otros me están pidiendo trabajo, a lo mejor otros están buscando este, buscando venderme algo a mí, entonces de los mil vamos a decir que 500 realmente quieren hacer negocios conmigo, pero hablábamos de que no vamos a trabajar con todos, vamos a trabajar con la gente que genera valor a nuestra empresa, entonces de ahí yo voy a mandar 250 cotizaciones, de esas 250 cotizaciones es probable que genere 75 citas virtuales en este momento y cuando pase la pandemia pues voy a poder generar al menos 75 citas y finalmente puedo terminar convirtiendo 25 clientes de alto valor, ¿qué llamo un cliente de alto valor? un cliente que factura millones de pesos al año, los invito a que analicen todo esto y que empiecen a replantearse y a reconciliarse con el tema digital no para que lo vendan sino para que lo apliquen dentro de sus empresas y nos ayuden a reimpulsar la forma en la que vamos a volver a promover todo el tema de las artes gráficas en este país, creo que es una buena oportunidad este momento para que lo hagan porque no están, hay muchos chavitos que sí creen que todo ya, casi que se conectan a una computadora, pero tarde o temprano van a madurar, tarde o temprano van a crecer y se van a dar cuenta que hay un mundo mucho más allá del celular entonces van a necesitar las artes gráficas son claves para la industria del empaque son claves para los medios de comunicación van a resurgir escúchenme el tema de las revistas impresas va a volver a tener un auge en los próximos cinco años el tema hay muchos y ustedes son la verdad es que yo los considero muy valientes a toda la gente que trabaja en la industria de las artes gráficas son empresarios muy valientes porque ustedes no pueden tener errores si tienen un error les regresan el trabajo entonces de verdad todo mi reconocimiento para ustedes por todo ese valor que tienen de seguir construyendo esa gran industria y es el momento en que aprovechen lo bueno que les puede dejar digital a ustedes para poder seguir haciendo crecer su industria y obviamente sin descuidar el lado del face to face el cara a cara sigue siendo vital lo digital solamente es un medio para llegar a alguien pero al final del día los negocios cara a cara es lo más importante ok ¿cómo vamos a convertir un cliente en un embajador de marca? primero con atención al detalle tenemos un dicho que está muy mal dicho en México que es que en los detalles está el diablo y no es cierto en los detalles está Dios en los detalles está la virtud porque si yo trabajo de una manera excelente y pongo atención al detalle y entrego en tiempo y forma voy a ser una mucho mejor empresa y le voy a agregar valor a mi empresa si yo tengo atención al detalle y entrego en tiempo y forma y alcanzo los objetivos que me plantea mi cliente el cliente va a satisfacer su necesidad va a ganar más dinero y va a estar feliz ¿por qué va a ganar más dinero? porque alcanza su objetivo de marketing porque alcanza lo que él quiera si es un tema social pues va a estar feliz nada más va a gastar su dinero y va a estar feliz finalmente y incluso en un evento social de repente se hacen negocios también o sea siendo realistas un cliente feliz va a estar abierto a nuevas ideas si mi cliente está feliz me va a permitir que yo le pueda promover y que le pueda vender otras cosas recomendando nuevas ideas puedo venderle nuevos proyectos por eso es importante crear embajadores de marca y cómo puedo reconocer a mis embajadores de marca los invito a que al rato con esta presentación en la mano hagan una lista y empiecen a reconocer a sus embajadores de marca primero es alguien que me hizo al menos una compra si no me compró no es un embajador de marca es mi cuate mi amigo mi compadre mi conocido pero si no me compró si no sabe la experiencia que es el comprarme suministros el comprarme lona el comprarme un impreso no es mi embajador de marca tiene que haberme comprado para que pueda entrar es el primer filtro después encuentra valor en lo que hago no es el típico que siempre se está quejando ay te pago un chorro de dinero ay tengo a alguien que me lo vende más barato ese borre en lo de la lista no lo quieren no lo quieren no se conviertan en ese tipo de empresas porque si no se convierte en un commodity un commodity es como el petróleo y vean como está el petróleo ahorita entonces ustedes no quieren ser un commodity o sea encuentra valor es un cliente que encuentra valor en lo que ustedes hacen reconoce cualidades únicas en su empresa que los hacen diferentes y si no empiecen a construir esos valores agregados si hoy no los tienen empiecen a construirlos el tercer punto es que hay empatía sus equipos trabajan de forma armónica y hacen grandes negocios ambas partes no es el cliente que se enoja es el cliente que al amor te regresa el diseño 10 veces o te cambia el diseño casi casi a pie de máquina pero sabe hacerlo de forma educada y tú también agarras la onda y tienes una buena química con ese cliente ese es un embajador de marca alguien con quien te llevas bien con que hay empatía que encuentra valor en lo que haces y que te compra de manera recurrente si tú logras tener esos tres requisitos seguramente tu cliente ya te promueve de forma espontánea te dice ay te recomiendo con mi amigo te recomiendo con mi cuate o tienes confianza ya para decirle oye recomiéndame con alguien y en ellos es en los que se tienen que apalancar en este momento para poder hacerle hacerle frente a la crisis hagan una lista de todos sus embajadores de marca y empiecen a llamarles no para venderles pregúntenles cómo están pregúntenles cómo va la familia pregúntenles cómo va el negocio organizen un webinar invítenlos a estos webinars para que sigan teniendo valor hoy la gente no quiere que le vendan la gente quiere que le ayuden y si ustedes le ayudan qué creen que les va a decir oye qué crees que ya se me están acabando las etiquetas necesito que me hagas otras mil oye qué crees que ahora que pase la pandemia voy a necesitar más empaque necesito que me ayudes oye qué crees que ahora que pase la pandemia yo creo que se va a incrementar este incrementar el consumo necesito que me mandes más tinta ellos solitos se los van a decir ahora cómo aplico todo esto a mi estrategia de contingencia bueno el punto número uno es lo que les he dicho toda la presentación en este momento no vendan está prohibido vender apoyen a sus clientes vendan sin vender es lo que les quiero decir no se vayan con una mala idea aprendan a vender sin vender detecten necesidades eso es lo que tendrían que ser detecten las necesidades que tienen sus clientes y apóyenlos a satisfacerlas segundo hagan alianzas apóyense en sus embajadores de marca tercero conviértanse en un factor de cambio dentro de su organización no le dejen la empresa al contador no los que son empresas más grandes no le dejen el control de la empresa al director de finanzas lo que va a hacer el contador y lo que va a hacer el director de finanzas es guardar todo el dinero meterlo todo en una caja fuerte y que no salga un peso de ella hasta que no pase la contingencia es hacer una operación avestruz imagínense el león corriendo va al avestruz y mete la cabeza en el hoyo eso es lo que va a hacer el contador y eso es lo que va a hacer el director de finanzas muy probablemente si no tiene todo el panorama ¿qué tienen que hacer? hacer su planeación hacer su estrategia y llegar con hechos y decirle si hacemos esto vamos a poder meter dinero en la empresa necesito tal presupuesto necesito recursos para hacer ABCDE no tengan miedo de invertir pueden perder mucho más que el dinero a veces se nos olvida de dónde viene el dinero y de dónde viene la lana la lana viene de su empresa señores y si ustedes en este momento se encierran y no invierten y dejan que se vaya toda su gente va a haber mucho más competencia ahí afuera porque muchos se van a ir resentidos y van a encontrar la forma de poner su propia empresa o su competencia que es débil los va a captar y ¿qué creen? que ellos hoy sobre todo las empresas más chiquitas no tienen nada que perder y tienen todo que ganar entonces no tengan miedo de invertir no tengan miedo de sacar de los ahorros para meterlo en el negocio porque pueden perder mucho más que ese dinero pueden perder la fuente de dónde ha salido ese dinero 5 busquen a sus clientes a sus viejos clientes háganlo a través de Whatsapp háganlo a través de mailing a través de llamadas telefónicas búsquenos para preguntarles cómo están cómo le están pasando y detecten si tienen una necesidad ellos solitos se las van a decir escúchenlos y en ese momento vean la forma de apoyarles a satisfacer esa necesidad vuelvan a meter las manos es que no tengo un equipo de marketing pues escribe todos los artículos es que las recepcionistas la tuve que despedir o se me fue pues haz tú las llamadas da un webinar haga un webinar ustedes o inviten ustedes a sus clientes a que vengan a este webinar a veces cuando somos empresarios llega un punto en que nos subimos un tabique y decimos yo ya soy el empresario yo no me meto las manos yo nada más planeo no este es el momento de meter las manos y de ponernos al frente al frente de ese plan de relanzamiento de nuestra empresa de reorganización de nuestra empresa y se los digo yo que dirijo una empresa invierte en publicidad tu empresa lo necesita somos empresas íntimamente relacionadas al tema de publicidad y no invertimos en publicidad inviertan en publicidad ven prioridad a las estrategias de contenido despedir a su gente va a acabar con ustedes y con sus clientes no es fácil enseñarle a alguien imprimir no es fácil enseñarle a alguien a manejar un plotter no es fácil enseñarle a alguien hacer entregas en tiempo y forma o tener alguien confiable que no te robe las cosas cuando vayas en la entrega hagan todo lo que puedan para no despedir a su gente porque si la despiden van a acabar con su empresa sean realistas su empresa no son solo ustedes su empresa también es su gente hagan descuentos vendan a plazos o mejor aún hagan ventas por adelantado a esos clientes grandes que lo pueden hacer denles algún descuento yo sé que ustedes manejan unos márgenes chiquititos pero en la medida y en el pequeño margen que tengan hagan descuentos vendan a plazos o háganlo por adelantado y finalmente y eso lo sabemos todos los que tenemos un negocio vender siempre ha sido un arte siempre ha sido difícil y eso esto solamente les sube un poquito de dificultad o sea la pandemia siempre ha sido difícil vender siempre ha sido difícil tener una empresa esto solamente les sube un poquito la dificultad insistan resistan y persistan ¿de dónde van a sacar fortaleza para implementar todo esto? lo primero es aprender a ponerse por encima de su negocio ¿y cómo lo hacen? coman bien escuchen a su cuerpo lean estudien traten de hacer reporte en su casa escuchen música manténganse positivos analicen cuestionense cuestionense en sí mismos no cuestionen a los demás a veces cuestionamos a todo el mundo pero los primeros que nos tenemos que cuestionar es nosotros mismos mejorar su relación consigo mismos va a mejorar su relación con los demás con mejores relaciones van a generar mejores negocios van a ser más creativos y poco a poco van a empezar a tener flujo de efectivo y se los digo por experiencia comenzar a generar ingresos les va a dar tranquilidad para poder hacer e implementar estrategias efectivas y una estrategia efectiva les va a convertir les va a permitir ser un factor de cambio positivo en este entorno de incertidumbre es otra palabra clave sean factores de cambio en su empresa con sus clientes y en su entorno el único camino seguro en este 2020 es generar valor no hay de otra y si en algún momento creen que es difícil acuérdense a estas personas también les dijeron que no se podía imagínense a un Rodolfo Neri Vela de niño de chiquito diciéndole a su mamá quiero ser astronauta imagínense que su hijo les diga eso a lo mejor le van a decir estás loco a lo mejor creen que no lo va a lograr o a lo mejor lo van a apoyar y al rato la foto de su hijo va a estar ahí imagínense a María del Rosario Espinosa cuando le dijo al novio o cuando le dijo a los papás yo voy a ganar una medalla de oro a lo mejor la apoyaron a lo mejor no pero ella nunca dejó de creer en ella misma y al final del día no ganó una medalla de oro ha ganado medallas en varios Juegos Olímpicos y esta es mi favorita imagínense cuando estos muchachos dijeron vamos a Londres el lugar donde se inventó el fútbol a ganarle la medalla de oro en la semifinal le ganaron al equipo local y en la final le ganaron al equipo más poderoso del mundo a los brasileños que nos agarramos a partir de ahí desde clientes y se trajeron la medalla de oro yo quiero que cada uno de ustedes se traiga una medalla de oro en esta contingencia les voy a dejar un último video para que reflexionen y regreso para leer algunos de sus comentarios ahora es tiempo de proteger tu salud y la de los tuyos de volver a conectar con tu familia pero sobre todo de volver a conectar contigo mismo tiempo de trabajar de aprender cosas nuevas de reflexionar sobre lo que es realmente importante ahora es tiempo de amar de llorar de perdón de volver a final porque el COVID-19 vino a saludir nuestra realidad al final de que nuestra vida se da un son habito sino un gigante y podemos trabajar sin atravesar la ciudad y mover la economía de un país sin salir de casa ahora es tiempo de ser más humanos que nunca porque lo que le pasa a uno nos afecta ahora es tiempo señores si desean alguna asesoría les dejo mi correo en pantalla quiero agradecerle a Mexigráfica por la invitación de verdad valoren quienes son expositores valoren lo que el evento está haciendo por ustedes les está dando contenido de valor y también a Intermex al recinto y al área de exposiciones por darme la oportunidad de conocerlos aunque no los veo y ahorita voy a leer muchos de sus comentarios de conocerlos a cada uno de ustedes de verdad ahora es tiempo es el momento de que empiecen a relanzar sus empresas y de que sigan haciendo negocios les agradezco mucho mucho la oportunidad de estar aquí voy a leer algunos de sus comentarios antes de despedirme nos dice Eliseo Eliseo Lechuga que las reuniones se hacen entre seres humanos claro que sí los negocios son entre seres humanos no entre máquinas Fernando Álvarez nos dice que las expos van a la baja claro que no Fernando en este momento las expos van a ir a la alza porque la gente se va a hartar de los webinars la gente se va a hartar de estar conectada digitalmente lo que la gente quiere en este momento es salir o sea eso es lo que va a ocurrir y de verdad si no han cerrado su contrato les recomiendo que cierren su contrato con Mexigráfica este año firmen contrato con Mexigráfica porque se va a poner muy bueno nosotros estamos haciendo la campaña digital el evento el tema de registro iba muy bien hasta antes de la hasta antes de la contingencia pero no hemos dejado hacer campañas seguimos metiendo registros las expos van a subir mucho sobre todo en el último en el segundo semestre del año cuando ya pueden te puedas pueda salir la gente y de verdad les recomiendo mucho que participen en el evento Aarón Quiroga nos dice estar atento a las necesidades del cliente y pedalando para no caer pedalear pedalear y pedalear hasta morir no a morir hasta seguir adelante Aarón Mario Dorantes nos dice el cliente tiene miedo de gastar en publicidad en este momento y lo tenemos que hacer que reflexione y tienes que decirle que si no gasta en publicidad no utilices la palabra gastar porque gastar es despilfarar el dinero si no invierte en publicidad se está suicidando su empresa tienes que ayudarle a concientizarlo invítalo a los webinars pasa esto se va a subir a YouTube mándale este webinar para que lo vea y que empiece a reflexionar y que invierta en publicidad Luis Lara nos dice tienes que migrar a la de la lona a la pantalla en un futuro y te puedes montar al mercado de redes sociales la lona tiene también mucho camino por recorrer vale la pena pensar en pantallas también pero yo creo que la lona tiene mucho camino que recorrer Roberto Leal ¿crees que la tendencia es ofrecer servicios y dejarle la impresión solo a los grandes bajar nómina la renta etcétera híjole es un modelo de negocio pero no es un modelo que comparto yo creo que si tú le dejas tu negocio a los otros pues mejor contrátate como ejecutivo de cuenta y contrata vas a tener un sueldo y vas a tener comisiones yo creo que vale la pena tienes que analizar tu modelo podríamos tener una práctica one to one mándame un correo para entender un poquito más el modelo que quieres hacer si se vale hasta cierto punto pero también a la larga vas a tener que tener tus propias máquinas yo creo que a la larga lo más correcto es que tú seas dueño de tu propio destino que tú tengas tus propias máquinas a lo mejor para empezar a financiarte si lo puedes hacer pero a la larga vas a tener que tener tus propias máquinas Alejandra Cavasos me dice ¿qué opinas del futuro de la publicidad exterior espectaculares cuentas patronales para buses señores están perdiendo el negocio por no ser alianza con lo digital yo llevo la publicidad de algunas marcas emergentes tengo dos nichos de negocios marcas emergentes como Preston como Gris como Tecnostep la que acaban de ver son marcas que tienen yo un presupuesto establecido y también llevo la publicidad de algunos eventos y siempre nos apoyamos en publicidad exterior que mandamos de la publicidad exterior mandamos a la gente que visita una landing page que visita un sitio web y de ahí a través de ingeniería cachamos las cookies de la gente y les mandamos repetición en sus teléfonos y hacemos todo un show de publicidad de verdad la publicidad exterior no se va a morir es la publicidad que genera más impactos en este momento no tantos porque la gente está en su casa pero la gente va a salir a la calle y tienes que encontrar la forma de hacer el match y de hacer alianzas con empresas digitales para que puedas vender campañas integrales ok Edgar Álvarez nos dice el impreso es la consagración del medio digital es el valor agregado al digital es el producto digno de enseñar a todos totalmente de acuerdo Edgar Fernando Álvarez dice que los eventos tiene la duda de que los eventos vienen a la baja nivel mundial y ya no será lo mismo invertir no estoy de acuerdo con tu comentario Fernando de verdad recapacito un poquito hay grandes empresas que siguen consolidándose yo conozco del medio soy vicepresidente de una de una asociación de la asociación mexicana de profesionales en ferias y congresos y tengo números y las empresas los eventos y exposiciones siguen siendo grandes grandes negocios a nivel mundial y han encontrado la forma de adaptarse y ellos ya hicieron ese click del mundo digital con el mundo presencial nosotros estamos ahorita trabajando dentro del equipo de marketing porque nos sumamos al equipo de marketing de Cintermex y de Mexigráfica como la agencia de ellos estamos trabajando para traer compradores de alto valor al evento compradores que si tú quisieras hacer la campaña que está haciendo hoy Mexigráfica te gastarías cientos de miles si no es que millones de pesos y que te los vamos a llevar face to face para que tú los puedas atender en tu stand eso es clave y estamos encontrando la forma de hacer ese match entre el mundo digital y el mundo presencial porque los negocios no los cierras con una pantalla tú no vas a cerrar un negocio en un webinar y déjenme mentir si es muy fácil cerrar un negocio a través de un webinar los negocios se cierran cara a cara Mario Dorantes nos dice que si es sano aguantar un cliente tóxico no es ignorante de cómo hacer publicidad aunque nos genera un ingreso desastre de ese cliente ese cliente está robando tu energía él trae broncas consigo mismo con su empresa con su historia con su mujer con sus papás de cuando era chiquito y busca con quién desquitarse córrelo de tu empresa échale poco para ver cómo puede solventar ese ingreso y te lo digo por experiencia y vas a encontrar clientes con los que te lleves bien y reflexiona también te invito a que a que reflexiones también por qué atrajiste ese cliente qué tienes que aprender aprende lo que tengas que aprender y deshazte de ese cliente pásaselo a tu competencia espero que no esté aquí tu competencia pásaselo a tu competencia y crece 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 a veces nos da miedo soltar pero si sueltas te lo prometo que te va a llegar otro cliente un cliente mucho mejor que te pague a tiempo y con el que tengas buena relación Norma Leticia Ramos dice ayuda mándanos un correo porque solamente puso ayuda y te ayudamos Jorge Navorro dice voy a poner en marcha mis estrategias con mis clientes de confianza de base instalada qué bueno Jorge me da muchísimo gusto Juan Martínez dice excelente presentación muchas gracias por los tips espero de todo corazón que te sirvan puse toda mi energía si de repente por ahí se atrapaba el video o algo así son fallas técnicas que nos ocurren siempre en las transmisiones en vivo pero espero que les sirva de mucho Jorge Navarro dice necesito tu grabación la vamos a subir al canal de Mexigráfica a través de YouTube Jorge Navarro dice la venta se lleva en la sangre y también se aprende la venta es un arte la llevamos en la sangre pero yo aprendí a vender a mí me daba mucho miedo vender y aprendí a vender pero más que aprender a vender yo no yo en la agencia no tengo vendedores tengo consultores somos gente que aprendemos a detectar necesidades y que aprendemos a resolverle problemas y a resolverle temas a nuestros clientes Fernando Telache dice que buena charla felicidades te lo agradezco mucho Fernando mi tocayo de apellido de apellido Rodrigo Bojorges dice felicidades por tu presentación no lo había visto de esa manera solo me queda decir manos a la obra échale todas las ganas tocayo Juan Rojas nos dice excelente presentación esto hará fortalecer mi área de mercadotecnia me da muchísimo gusto Juan les vamos a compartir la presentación para que puedan para que puedas hacer una junta y poderse la presentar a tu área de mercadotecnia Juan Ordanza cómo evitar la rotación de gente en el área de marketing híjole parte todo digamos que tu empresa es tu casa entonces tú tienes que definir a quién dejas de entrar a tu casa yo te invitaría a que revises muy bien a la gente de recursos humanos y si no tienes a alguien de recursos humanos trata de contratar a una empresa que te ayude a traer este personal y si da tiro no puedes entrevístalos tú personalmente hay una herramienta que se llama psicotest te voy a poner el nombre eso lo voy a poner a todos en el chat se llama psicotest y nos permite hacer permítanme un segundo y nos permite hacer análisis psicológicos a los candidatos y te da resultados en la medida en que tú les hagas más filtros te vas a tardar un poquito más y que tú puedas determinar a esta persona vas a tener menor rotación trata también de generar un buen ambiente de trabajo dentro de tu empresa yo trabajo con puros millennials el único generación X soy yo y trabajo con puros millennials y toda la gente se queja de los millennials pero en realidad si sabes son como todas las demás generaciones en los baby boomers en los X pues había gente que trabajaba bien y gente que trabajaba mal y había gente que era muy dedicada y había gente que era responsable el chiste es que aprendas y que encuentras la forma de encontrar a alguien que sea dedicado y eso te va a ayudar a resolver ese tema de rotación inviértenle un poquito en alguien que te ayude a reclutar o en esta herramienta que te acabo de pasar hazles los exámenes psicométricos o invierte en alguien que te ayude a hacer esos exámenes ya que lo contrates pues dale ciertas facilidades al millennial le gusta tener su día de home office al millennial le gusta de repente que si le enfermó el perro le des chance de ir a ver al perro pero haz compromisos con ellos establece compromisos con ellos y de verdad no vas a tener rotación mi tasa de rotación en la agencia antes era muy alta pero de un año para acá es bajísima de un par de años para acá es bajísima y también viene un cambio desde adentro a nivel personal te invito a que también analices eso y piensa por qué te está rotando la gente es una debilidad que tienes que analizar en tu foda Norma Leticia dice muchas gracias Rafael Vélez excelente charla te lo agradezco mucho Rafa Alfonso José Aguilar nos dice esta presentación podríamos tenerla para verla nuevamente como les decía la vamos a subir a YouTube al canal de YouTube de Mexigráfica Luis Lara nos dice excelente webinar me gustó cómo manejaste el embudo de ventas y cómo planteas el vender sin vender a muchos nos falta eso el poder generar contenido de valor que nos ayuda a captar leads y convertirlos en fans me da mucho gusto Luis Carlos Alvarado muchas gracias Julio excelentes conceptos y bien aplicados Raúl a mi buenas tardes estas transmisiones estarán disponibles al igual que la presentación por supuesto que sí a través de los canales de Mexigráfica de forma Leticia Ramos aplicaremos estas estrategias que bueno Raúl Emiliano dice para después no te entiendo Raúl luego Liliana Vázquez muchas gracias Enrique Manuel muchas gracias Raúl Emiliano quiere compartirlo con sus compañeros de trabajo a través de YouTube lo vas a poder hacer y lo vas a poder compartir con tus compañeros de trabajo Lázaro Humberto nos dice gracias siempre es bueno recibir un aliento extra y a darle nos dice también Rodrigo Bojorquez los mejores negocios se hacen en las épocas de crisis Fernando Álvarez nos dice no habrá contacto la gente se va a cuidar gracias muy interesante Fernando también nos dice que la lona va a morir por un tema ecológico yo creo que se están desarrollando productos también a partir de material reciclado hay que ver todas las opciones e informarnos Alonso Rodríguez dice muchas gracias Alfonso José Aguilar cómo crees que sea el modelo o lo ideal para quienes somos freelance y no contamos con los equipos yo creo que el modelo ideal es establecer tus diferenciales a nivel servicio y a nivel valor agregado a nivel diseño crea diseños que sean muy especiales y trata de conseguir un buen proveedor que te entregue en tiempo y forma para que tú puedas generar acuerdos para poder entregar en buen tiempo y forma en lo que batallamos yo fui alguna vez gerente de marketing en alguna empresa cuando era muy joven y fui director de comunicación social en un ayuntamiento y con lo que batallaba mucho con mis proveedores de artes gráficas y con lo que escucho que mis clientes batallan hoy con sus proveedores de artes gráficas es con la entrega si tú aprendes a entregar en tiempo y forma y entregas lo que prometiste que ibas a entregar vas a poder crecer y vas a poder comprarte tus máquinas a futuro y si no quieres comprarte tus máquinas vas a poder hacer una gran alianza con un distribuidor me dicen ah ya me falta darles acceso a un código QR para que puedan llenar una encuesta le voy a pedir por favor que me ayude Alfredo a darle a darle a Angélica Uriostegui acceso para que puedan ayudarme a proyectar un código QR porque no lo tengo yo aquí en la presentación Alfredo Ching León dice gracias por tus consejos Carlos Ordanza publicidad interior y publicidad exterior tengo que abarcar todo o hacer alianzas escríbeme escríbanme por correo por favor escríbeme por correo porque no entiendo muy bien tu pregunta Carlos manda ahí está mi correo escríbeme y lo discutimos Marielena Jiménez ¿crees que se reactiven las expos terminando la contingencia? por supuesto que sí es de lo primero que se va a reactivar terminando la contingencia la gente va a tener la necesidad de relanzar sus empresas de reactivar sus negocios y las expos van a ser una gran alternativa va a haber temas de seguridad en los que ya los recintos están trabajando en los que los comités organizadores están trabajando pero se van a relanzar por supuesto que sí inclusive el gobierno está comprometido y está pidiéndonos a nosotros como asociaciones les decía que yo formo parte de una asociación nos está pidiendo que las lancemos porque saben que somos un motor del desarrollo de la economía y de la generación de clientes si imagínense que se acabara el mercado de los eventos habría muchos negocios que no se realizarían o que serían muchísimo más difíciles de realizar esto va a seguir y va a tomar mayor vuelo al igual que el mercado de las artes gráficas Liliana Vázquez dice la publicidad exterior seguirá existiendo solo que se enriquecerá con lo digital y debemos ayudarnos ayudar a reinventarla totalmente de acuerdo Liliana Mario Dorantes dice gracias por esa valiosa respuesta te lo agradezco muchísimo Fernando Garza dice soy baby boomer no tenemos en la microempresa sitio web ni redes sociales se ha mantenido solo con recomendaciones de boca en boca por donde empiezo para implementar el marketing digital empieza por informarte un poquito y si quieres un poco más de asesoría te invito a que me mandes un correo quedan muchísimos comentarios llevo a Rocío por ahí ya nos pasamos media hora hola Julio muchas gracias en la última hoja de la presentación está el código QR a ver no estaba no la vi dame un segundo pero ah ya ya me la pusieron ahí dame un segundo tengo que ya ya lo vi ya lo vi y ahí está voy a presentar para que puedan ver los invito a que escaneen el código QR ah caray se me volvió a perder algo raro pasó aquí aquí está el QR los invito a que escaneen este código QR para que nos ayuden a llenar a llenar una encuesta que preparamos para ustedes es muy importante y si el QR no llega a jalar ahí abajo viene una este una liga que pueden que pueden llenar también por favor les pido por favor que nos ayuden es muy importante para nosotros que nos digan qué tal les este qué tal les funcionó sigo respondiendo preguntas Rocío o ya cerramos el webinar hay gente que sigue preguntando pues si gustas seguir contestando las preguntas mientras mantenemos el QR para obtener la retroalimentación ahora sí que como Vicente Fernández mientras ustedes no dejen de preguntar yo no les dejo de contestar entonces Fernando Garza nos dice que cómo empieza a implementar el marketing digital bueno lo primero es crear tu sitio web si quieres ya había puesto ahí muchísimo tiempo mi mi correo hace rato mándame un correo y vemos la forma de ayudarles a crear a crear un sitio web si no lo haces con nosotros puedes meterte a muchas plataformas hay muchos proveedores muy buenos en este en Monterrey también si hay alguien que haga marketing digital aquí lo invito a que venga y ponga su stand en Mexigráfica es muy importante que los proveedores locales que hacen digital también puedan este tener ofrecer algún algún este algún tipo de servicios en el evento y que puedan empezar a hacer negocios y hacer alianzas es muy importante que lo hagan Luis Lara quiere las ligas del video motivacional de la agencia y de los de Tecno esas van a venir en la presentación las pueden tomar de ahí Luis ahí vienen los links para que puedan entrar al video se las van a mandar hoy por la tarde Carla Cortés nos dice excelente presentación yo voy a empezar a hacer mi página en línea y a moverle más a mi página web que la tenía literal abandonada tu página web es o tu vendedor o tu detractor de 24 horas si la tienes abandonada desactualizada y fea mejor bájale y ponle un letrero que diga en construcción mientras realizas tu nueva página Mario Dorantes muy padre de tu conferencia espero en alguna ocasión poder conocerte yo voy a estar en Mexigráfica voy a ser speaker dentro del programa de conferencias los espero vayan inviten a sus clientes y me gustaría poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes de manera presencial y por qué no a lo mejor hasta terminando nos vamos a tomar una cerveza los que tomen Luis Lara dice una reflexión final tenemos que aprender a escuchar a nuestros clientes y brindar soluciones no sólo vender productos felicidades por esta presentación te lo agradezco Luis Silvia Kat nos dice buena presentación María Elena Jiménez excelente presentación para poner en práctica los tips que compartiste te lo agradezco mucho María Elena José Luis a la torre qué tan receptivos estarán los empresarios de tamaño medio a la capacitación en línea yo creo que van ellos con ellos se van a seguir llevando a cabo muchas presentaciones capacitaciones de manera presencial combinadas con algunas con algunas cosas en línea la gente la gente sobre todo las pymes empresas pequeñas y medianas son o somos mucho más resistentes adoptar el tema digital y yo creo que eso también es sano Verónica Cruz soy Verónica gracias las ventas se dan a cada momento siempre estamos vendiendo la venta es detectar necesidades totalmente de acuerdo Verónica Antonio Correa gracias Julio por tu conferencia te agradezco a ti Antonio por haber estado aquí el día de hoy Armando Pérez muchas gracias excelentes tips y consejos José Luis a la torre dice gracias buenas ideas para llevarla a la práctica te agradezco mucho José Luis René Mata muchas gracias muy bueno Alma Varela excelente presentación muchas gracias por el esfuerzo María Mayela no alcanzo a ver todo tu apellido porque no lo permite la plataforma dice gracias lo pondremos en práctica siempre positivos y a buscar la venta te lo agradezco muchísimo María Mayela Jorge Navarro viene la impresión en tela a nivel global Clara Martínez muchas gracias Gerardo Tafich no podemos ser comerciales Gerardo te lo agradezco mucho compra te invitamos a que tengas un stand en Mexigráfica para que puedas para que puedas vender vender tus productos Carlos Ordanza el QR me dice que ya contesté la encuesta seguro por pertenece a la conferencia anterior por favor actualícenme ese QR María Bustos cuando va a estar en YouTube la repetición de esta conferencia yo creo que esta misma tarde pero por favor revísenla revísenla entre hoy en la tarde y el día de mañana vamos a hacer todo lo posible para que esté hoy pero si no busquen el día de mañana a más tardada a mediodía ya debe estar la conferencia en línea pues son todas las preguntas les agradezco muchísimo no sé si me quieren ayudar por favor a corregirme el QR Angie porque creo porque creo que pertenece a la encuesta anterior y voy a actualizar me avisan por favor cuando quede listo alí Raúl nos dice excelente webinar muchas gracias yo les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy denme un segundito me avisan cuando quede listo el código QR y si no Rocío espero instrucciones me pueden decir por favor por el chat que es lo que está pasando con ese QR lo vamos a tener o si no lo vamos a ah perdón Rocío es que yo solamente veo la presentación ah me dicen que el QR siempre es el mismo entonces quienes ya contestaron la encuesta la encuesta anterior pues ya no van a tener que no tiene necesidad en este momento de contestarlo lo vamos a resolver y quienes no lo habían contestado pues les invitamos a que nos ayuden a contestarlo pues bueno les agradezco muchísimo que tengan una excelente tarde que tengan muy bonita tarde nos vemos pronto y los espero en Mexigráfica y no sé si hay algo más que tenga Rocío que añadir perdón muchas gracias este Julio pues básicamente agradecerte por hacer esta presentación y pues agradecerle a la audiencia el haber aceptado esta también esta invitación a Mexigráfica y obviamente también a Cintermex por hacer lo posible manténgase por favor al pendiente de nuestros siguientes webinars y bueno les estaremos haciendo llegar un link con un correo con el link para que descarguen el contenido de esta presentación muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes webinars muchas gracias muchísimas gracias nos vemos pronto bye bye gracias 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 chau